Yo conocí a una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella. Ella tiene cara, linda, piel morena, canela, si tú la vieras como merea, tiene el cuerpo de sirena, tan bella, tan bella, piel con ella, rozando la arena, frente al mar, bajo luna llena. Ella es la que mi corazón anhela, quiero tener esa nena. Me conocí una tarde lluviosa, esa chica sí es hermosa, tiene una mirada tan peligrosa, de cualquiera el corazón le destroza. Esa nena me interesa, me motiva su belleza, tiene corte de princesa, ella es mi presa. Yo conocí a una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella. Yo conocí a una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella. Yo conocí a una noche placentera, de olvidarla, no quisiera. Tenía el pelo por la cadera, me volvió loco su silueta entera. Me acorota el sistema, esa nena, esa nena. Yo era casi ella candela, ella, 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 ella. Yo conocí a una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella. Yo quiero tenerla la vida entera. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero tenerla la vida entera. Yo la quiero, la vida entera. Ser mi nena, de Puerto Rico, de Puerto Rico, de Puerto Rico, de Nueva York, Orlando. Yo, 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 yo. Rompiendo récord, de juego, de fanática, récord de humildad.